Malvín Reducto Franco Y la Villa Muñoz Entrelacemos el cantar Punta Carreta Se unirá En Carrasco Serás Tal vez Nuevo París En que unamos el canto adquirido Goes Brazo Oriental Capurrense Feliz Llegaremos al Salla Aguamigo Y en el Paso Molino De recordar Su verde prado Que nos vio pasar Algo unido Que faltó La chiquita del lugar Llegar A nuestro hermano Grande Belvedere La misma brisa Impulsa el Cerro Fiel Villa Española Y Peñarol Aduana hermosa Que acunó En su pecho El soñar De aquel que Al emigrar No esperaba Ser tan bienvenido Y a Maroni A triunfar Con la guava total Nuestros enlazos Ya están definidos Borro pire a la unión Aires puro colón Piedras blancas Sentirán latidos Por ser Por ser En carnaval En carnaval Por ser Por ser En carnaval En carnaval Amén